Música O me eliges, o me pierdes La decisión está en tus manos Deja ya todo tu pasado O me eliges, o me pierdes Mira que tiempo pasa y el tren del amor Ya casi se va Hola que tal amigos, los saluda Johan Alonso Y quiero que no se pierdan esta gran entrevista con mi amigo Richie Échale ganas O me eliges, o me pierdes La decisión está en tus manos Deja ya todo tu pasado Música 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 Música